Música Yo siempre he dicho que un lugar lo hace su gente, su gente es la que hace que un espacio sea diferente, que tenga cierta cultura, que tenga cierta vida y que tenga cierto desarrollo. En esta ocasión tengo un invitado muy especial para conversar y él es el doctor Eduardo Lascano Ponce. Doctor, gracias por recibirnos. Muy amables por su atención y su amable invitación. Nacido en Puebla. Sí, soy originario de Atlixco, hace muchos años era la perla industrial poblana. ¿Sus padres qué hacían en Atlixco? Mi madre se encargó de la biblioteca pública por más de 30 años y yo me hice muy aficionado a los libros porque desafortunadamente yo perdí muy tempranamente a mi padre, que era capitán del ejército mexicano, cuando yo tenía un año de edad. Y entonces mi madre se encargó de sus tres hijos, de su desarrollo, era una maestra rural. Y me nació la afición a los libros desde muy temprana edad. Me imagino. Ahora, ¿cómo era la infancia en aquel entonces en Atlixco, Puebla? Bueno, yo nací en un área que exportaba migrantes a los Estados Unidos. Cuando yo iba a la escuela, escuchaba claramente estas voces y estos anhelos de trasladarse a los Estados Unidos para trabajar. Una región de migrantes muy grande que hoy en muchas ciudades de los Estados Unidos tienen su destino. Y eso me hacía pensar en muchas de las condiciones que habría que modificar en ese entorno, desde las diversas oportunidades que habría que generar y todas estas necesidades también sociales y en el ámbito de la salud que también existían. Claro. Y Raquel, entonces, ¿a qué se jugaba cuando era chiquito? Bueno. ¿La cascarita, el fútbol o...? Sí, 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 por supuesto. Era la época en la que podíamos salir a la calle, jugábamos a las canicas, al trompo, al yo-yo. Y efectivamente, pues, había en el entorno de la colonia en la que yo vivía, le decíamos el campito, no tenía porterías, pero sí era algo, un espacio en el que todos los amigos ahí que salían, jugábamos por las tardes después de hacer la tarea. Por supuesto, a nosotros no nos dejaba salir nuestra madre si no hacíamos la tarea. Me imagino. Yo siempre he pensado, doctor, que la medicina es una de las carreras más celosas, más difíciles, más entregadas que existen. ¿En qué momento usted dice, voy a ser doctor? Bueno, yo veía este tipo de necesidades, y por la influencia también del entorno familiar en el que vivía, muy tempranamente aprendí esta premisa básica que existe, esta necesidad de aprender para servir. Y qué mejor que en un ámbito donde eventualmente sí pueda uno mejorar la calidad de vida de las personas, que es en el ámbito de la medicina. ¿Qué edad tenía cuando dice, bueno, voy a ser doctor y realmente...? Sí, en la preparatoria, sí. Seguramente tenía 16 años. Muy jovencito. Sí, bueno, en esa época, y como mi mamá también fue maestra, presenté muy tempranamente a la escuela primaria. Entonces, siempre en la escuela era de los más pequeños en términos de edad. Disciplinado, me imagino. Bueno, era así una disciplina militar que ejercían sobre nosotros. Aunque no estuviera papá, se quedó la disciplina militar en casa. Así es. Bueno, ¿y cómo llega a Morelos? A ver, ¿ya es médico cuando llega a Morelos? Sí, yo hice la especialidad en medicina familiar, era médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, era director de una unidad médica, y percibía yo estas necesidades, esta imperiosa necesidad de mejorar los procesos de atención médica, pero de incidir importantemente en un ámbito de la población. Y cuando identifiqué esta posibilidad de hacer estudios de posgrado en el ámbito de la salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social muy generosamente me dio una beca y estuve no solamente haciendo una maestría en ciencias, sino también el doctorado, y por azares del destino, en donde hice el doctorado, que es aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, me quedé, en esta área fascinante de la medicina. ¿Pero por qué es fascinante? ¿Dónde está la parte fascinante? La salud pública no es una especialidad médica, es una disciplina científica, y donde convergen diversas áreas del conocimiento, no solamente el área médica, las áreas de ciencias sociales y otras muchas que también pueden brindar diversos elementos y juicios, evidencia científica para mejorar la salud de las colectividades. También es muy importante saber y tener elementos conceptuales de herramientas muy importantes, como estadística y otras, y además se genera conocimiento científico, conocimiento original, que no solamente constituye una enorme satisfacción para las personas, sino que precisamente es el elemento central donde pueden identificarse la evidencia que modifica políticas públicas o contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en su conjunto. Y eso es lo fascinante, porque no incide uno en forma individual, sino trasciende efectivamente a un enorme núcleo de población. Sin embargo, yo le quiero preguntar, doctor, antes de que nos vayamos al corte, que va a ser muy breve, y ya nos responderá el doctor, ¿qué chip se le movió a usted cuando dice colectividad? Atender a la colectividad. Ahí hay algo, ahí hay un punto sensible que le cambió a usted el futuro y que le cambió el hacer todo lo que hoy en día hace. Pero si me permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Doctor Lascano, a ver usted planteó la palabra colectividad, salud pública. Quiero imaginarme un médico joven en el Seguro Social. ¿Qué vio usted ahí? ¿Qué sintió usted ahí? Me imagino que ríos de gente de necesidad, de enfermedad, a veces impotencia. ¿Qué fue lo que hizo ese pequeño chip que cambió, que hizo quien usted sea quien hoy es y que se dedica a lo que se dedica, como lo está haciendo? Efectivamente, de alguna manera iba yo a contracorriente porque el anhelo de todos los que estudian medicina es hacer una especialidad médica y la hice. Y lana, perdón, doctor, dinero también, éxito. En la atención primaria, en la especialidad de medicina familiar. Eso me dio la oportunidad de convivir con colectividades muy marginadas, con enormes dificultades de satisfacer sus necesidades primarias. Cuando hice la especialidad de medicina familiar, yo hice mi estancia de campo, se podría decir, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Nos asignaban, recuerdo, a tres comunidades a las que yo tenía que ir periódicamente, organizarlas desde diversas perspectivas. Además, construíamos ahí diversos elementos, además de la cloración de agua, no había drenaje y entonces teníamos que hacer diversas estrategias para saneamiento ambiental. Y veía yo en carne propia, me tenía yo que sentar cuando me invitaban a comer y comía yo simplemente una tortilla con sal, porque no tenían otros alimentos que proporcionarme, pero lo hacían con mucho gusto y veía yo estas necesidades y que eso no era suficiente para mejorar su calidad de vida y además para enfrentar diversos retos desde el punto de vista de la salud, que tenían una muy escasa esperanza de vida y una enorme morbilidad, particularmente en sus niños, bajas tasas de vacunación en ellos y presencia de enfermedades crónicas a muy temprana edad. Entonces, con las estrategias que nosotros desarrollábamos en el IMSS, pues simplemente era alcanzar metas y eso no era suficiente. Pero no trascendía. No, y entonces cuando yo como director de una unidad médica me llegó una convocatoria para hacer estudios de posgrado en el área de la salud pública, al principio no sabía yo mucho de qué era la salud pública y todos la estigmatizaban, decían, eso no tiene ningún futuro. Pero lo enfrenté como un reto y me encontré a un área fascinante, que si bien en esa época era muy incomprendida, hoy en día ha logrado tener un papel muy importante en el ejercicio de las políticas públicas y también desde el punto de vista de la investigación, ya también la comunidad médica y las especialidades clínicas ya la observan con mucho respeto. De los logros que usted ha tenido como médico en investigación, mencióneme el que más le motive, el que diga, qué rico haber hecho esto, haber logrado esto. Todos los investigadores desean que lo que generan se utilice. Y yo puedo decir con mucha satisfacción y mucho orgullo que gran parte del conocimiento que hemos generado ha sido trascendente. Pero me quiero también referir a que no es una investigación individual. Uno debe de formar parte de un grupo. Y ser también muy generoso en la formación de los recursos humanos, en ofrecer y difundir ampliamente el conocimiento que se genera. Y desde esa perspectiva, nosotros, y tuve la fortuna de hacer una estancia en Lyon, Francia, en la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, líderes, precisamente en el grupo en el que estuve, de generar grandes intervenciones poblacionales. Y lo que hemos desarrollado en primera instancia y muy conocido es que coordiné al grupo que propuso esquemas alternativos de vacunación contra virus de papiloma humano en el contexto de México. Al principio, cuando establecimos que no era necesario poner tres dosis, solamente dos dosis, con periodos alternativos de periodicidad, obviamente parte de la comunidad científica y la propia industria farmacéutica objetó en gran medida esa propuesta. Me imagino, porque eran dos dosis en lugar de tres. Eso implica un... Afectación económica a algún grupo. Y hoy en día, 80 países ya utilizan ese esquema. Ya es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en menores de 15 años. Y es relativamente nuevo que en nuestro país se aplique esta vacuna a las mismas. En el año 2012, se hizo en forma original. De hecho, nuestro grupo participó en los grandes ensayos clínicos multicéntricos internacionales de evaluación de la eficacia, inmunogenicidad y seguridad. Nosotros participamos en las dos vacunas que existen comercialmente como grupo de investigación en su evaluación. Y adicionalmente, también otro gran desarrollo fue, y que hoy se utiliza grandemente en otros países, particularmente en África, e incluso también en algunos países europeos, la autotoma vaginal. Porque muchas mujeres, y eso es lo que también observamos en muchos ámbitos rurales, y de hecho también urbanos, no acuden a hacerse exploraciones ginecológicas, particularmente para hacerse sus pruebas de papanicolado periódico, porque sus parejas sexuales en muchas ocasiones se lo impiden. No están de acuerdo, claro. Y entonces, bueno, pues hay una estrategia que nosotros también, mediante un estudio muy riguroso y publicado en una de las mejores revistas científicas médicas, evaluamos su efectividad, que es la autotoma vaginal en casa, para identificar precisamente la presencia del ADN, del virus de papiloma humano, y que hoy en día se utiliza ya también gracias a esa información que dispusimos en muchas áreas geográficas. Bueno, ya ese trabajo ya está a decir, voy a sacar esto adelante. Y estas dos investigaciones, doctor, ¿qué cambió en el panorama del futuro de las niñas y de las mujeres? Pero vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos. Doctor, yo quería preguntarle, estas dos investigaciones trascendentales, sin duda alguna, ¿qué cambiaron en la vida de las niñas y de las mujeres? Bueno, la cambiaron importantemente, pero la van a cambiar todavía más en el futuro. El cáncer del cuello uterino es una enfermedad que debe abatirse grandemente en los próximos años. Conocemos de una manera muy precisa la historia natural de la enfermedad, todas las etapas y cómo evoluciona. También conocemos la historia natural de su agente etiológico, que es la infección por virus de papiloma humano. Con las estrategias que hoy hemos desarrollado, en el futuro inmediato no debiera de existir o se debiera de abatir en gran medida esta enfermedad. Con la disminución del número de dosis, el objetivo que pretendíamos era incrementar la cobertura, que más niñas tuvieran acceso a esa intervención. Y ahora ya formamos parte de un consorcio internacional en el que somos asesores de hacia una sola dosis de vacuna antes de los 15 años. Con eso se podría incrementar también ampliamente la cobertura y sería el preámbulo de la erradicación. Y adicionalmente hay una brecha que todavía existe, que mujeres adultas sufren, desafortunadamente miles de ellas, en neoplasia cervical. Estas lesiones que anteceden un cáncer invasor. Y hay que darles una respuesta inmediata. Y hoy en día estamos haciendo diversas investigaciones en las que estamos muy entusiasmados. Son de punta, son mucho ejemplo e influencia en un ámbito regional y global. El hecho de que un estudio que llamamos FRIDA y FASTER, FRIDA porque es el nombre de una connotada mujer mexicana, y los grandes estudios internacionales se identifican con acrónimos. Y nosotros no quisimos ponerle un acrónimo, sino le pusimos FRIDA. Y adicionalmente otro estudio que se llama FASTER, para que más rápido logramos contribuir a disminuir el impacto y la carga de esta enfermedad. Estamos combinando en mujeres adultas la vacunación y las pruebas de ADN de BPH para identificar tempranamente las lesiones. Cuando una mujer es vacunada, aunque sea antes de los 45 años, y se identifica tempranamente una lesión, pues posteriormente ya no se debería de preocupar de que tuviera que tener pruebas periódicas. Y también por un financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, estamos iniciando una intervención en población altamente vulnerable, tiene una enorme dimensión social. Vamos a vacunar y tamizar a hombres que tienen sexo con hombres, a mujeres transexuales, a niños y niñas en situación de calle, y desafortunadamente a mujeres que sufren violación sexual. Estamos haciendo una intervención precisamente para incidir y que en el futuro inmediato estas poblaciones deban de beneficiarse con la normatividad de vacunarse contra virus de papiloma humano y mejorar su calidad de vida. Oiga, doctor, ¿usted hasta dónde le gustaría llegar? Bueno, el sueño de todo investigador no solamente es generar conocimiento original, sino que verdaderamente, mediante estas intervenciones, se mejore la calidad de vida. Esa es una satisfacción difícil de cuantificar y es lo que verdaderamente buscamos. A final de cuentas, toda investigación que se hace con recursos públicos es un bien común y así debería de implementarse y esa es la distinción de la salud pública. ¿Qué falta para lograr eso? Bueno, lo que falta, y lo voy a decir con mucha sinceridad, es poner en la agenda pública a la salud. Y eso porque hay muchas aristas, muchas necesidades, y hay mucho talento en México para dar respuesta a estas múltiples necesidades y hacer intervenciones muy creativas y que puedan incidir en la población. ¿Falta dinero, falta voluntad política, falta planeación? ¿Qué falta? ¿Cuál sería así? Todo se conjuga. Eso y más. Debería haber la voluntad política para crear y establecer grandes intervenciones con el concurso de los talentos nacionales, en donde tampoco se necesita a veces mucho dinero, sino simplemente creatividad para hacer esas intervenciones que deben ser disímbolas de acuerdo a las regiones, porque son diferentes las circunstancias y los entornos. Usted es el director adjunto de este Instituto Nacional de Salud Pública. Hay aquí una gran cantidad de investigadores maravillosos. ¿Qué les diría usted a ellos? Bueno, que sigamos desarrollando investigación de frontera, porque eso ha permitido al Instituto trascender, no solamente en un ámbito regional, sino ya global. Nuestros programas académicos, por ejemplo, están reconocidos por el Consejo de Escuelas de Salud Pública de Norteamérica. Es la única escuela en su momento, fuera de los Estados Unidos, que acreditó los programas académicos que se desarrollan aquí, fuera de la Unión Americana. Y eso es digno de elogio. A veces no se conoce. Recibimos una acreditación de siete años. Ya terminó el periodo y en 2019 vamos nuevamente a aplicar para una nueva renovación, pero da cuenta de la enorme competencia académica que se tiene al interior del Instituto. Yo he dado ejemplos en relación a infecciones y cáncer, de cómo hemos trascendido, pero el Instituto desarrolla las encuestas nacionales de salud, también se va a iniciar en este año. Es un insumo primordial de planificación de los servicios de atención y qué más en estos nuevos ciclos de administración y nuevos gobiernos que se van a suceder próximamente, que ese insumo también va a salir. Entonces hay grandes también propuestas que han sido, y hemos tenido enormes logros, la legislación contra el tabaquismo para promover espacios libres de humo de tabaco fue generada al interior del Instituto y aquí hay un grupo muy fuerte que le implementa el impuesto a los refrescos. Se desarrolló también aquí y ha tenido también un enorme impacto. Y hay otros múltiples ejemplos que se pueden generar. ¿Usted se imaginó ese pequeñito que venía de Atlixco, Puebla, que iba a llegar a donde está hoy? ¿Y qué iba a poder hacer esto así? No, todavía no sé, porque ya estoy acostumbrado a estar aquí, pero sin duda es una enorme satisfacción el que pueda uno contribuir, a lo mejor soy enfático y muy repetitivo, en mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. Doctor Eduardo Lasjano, le agradezco muchísimo esta conversación. No, al contrario, muchas gracias. A usted. Y como siempre, por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!